Norma Velázquez, presidenta de la Asociación de Productos Cinematográficos del Perú, está con nosotros en Estudios y nos va a hablar de la necesidad de que haya una política tributaria que promueva el sector audiovisual. Norma, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás Patricia? Gracias por invitarme. Acá, interesada por lo que quieren plantear. El cine, por obvias razones, fue uno de los sectores más golpeados en pandemia y que les está costando, junto con el teatro, probablemente recuperarse. ¿No es cierto? Creo que peor que el teatro porque la gente reemplazó el cine por el Netflix y le da flojera ir al cine. El teatro no lo puedes reproducir en tu casa, de manera que los actores se paren al frente. ¿Qué necesita el sector audiovisual el día de hoy? Exactamente. El cine fue muy golpeado, tomó bastante tiempo para volver a reactivarnos y todavía estamos en ese proceso. Necesitamos políticas tributarias que traigan rodajas internacionales. Hace dos años se rodaron dos producciones grandes, Transformers y La Reina del Sur, que generó muchos puestos de trabajo, que hubo un movimiento en la economía que se notó que fue evidente. Se formalizó el sector durante esas producciones también. Vimos que se movieron distintos sectores, no solamente el audiovisual, el sector turismo, hotelería, restaurantes, transporte, y los más de mil puestos de trabajo que se generaron en cada una de las películas. Y eso acá no lo vemos, porque se habla del cine peruano, que por supuesto es importante, que también requiere atención, y hay películas maravillosas, como Huilas Pirja, que por ejemplo ha estado una película en Quechua, mucho tiempo en cartelera porque tuvo una respuesta positiva del público, pero hay otro mucho que otros países aprovechan muy bien, que es ven a filmar a mi país. Y nosotros tenemos los escenarios naturales, como, a ver, dime dónde quieres poner tu cámara, ¿no es cierto? Totalmente. Y eso no lo tenemos ni remotamente impulsado, ¿no? No, no, porque no tenemos una comisión fílmica, para empezar, que es súper importante. La comisión fílmica es el punto central donde llegan los grandes productores y quieren rodar un país, ¿no? O sea, tú en otro país vas y el productor Warner quiere rodar una película en Colombia, va a la comisión... Pero en una oficina. Claro, en una oficina y en un departamento que dice... Y eso debería estar en el Ministerio de Cultura. Claro, o turismo. O turismo. Bueno, habría que definir bien en cuál de los dos, ¿no? Entonces es como, vas a la comisión fílmica y ellos te preguntan, ¿qué sitios necesitan? Necesito tal, tal, tal. Ellos te contactan, ellos gestionan los permisos. Bueno, acá me puedo imaginar el dolor de cabeza, que debe ser para que se vaya corriendo los productores. O sea, Transformers empezó preproducción en enero para rodarse en septiembre, por toda la burocracia que necesita para poder llegar con los permisos. O sea, siete o nueve meses de preproducción para poder rodar. Imaginas la cantidad de dinero que eso significa y que a un productor, yo soy productora, si yo tuviese que pagar eso en otro país, sería imposible, no lo hago, me quedaría aquí y vería cómo lo soluciono, ¿no? Porque hay mucho. Es curioso porque hay una suerte como de falta de educación de ver tu país en la pantalla grande, ¿no? Yo cuando he visto películas a las que han hecho puré, ¿por qué así no es? Y yo le he dicho, ¿tú crees que lo que ves en otras filmaciones... Ah, Italia es así. ¿Tú crees que el carro que entra por una calle y sale por la otra está en la misma ciudad? No, lo que pasa es que no es tu país y no te das cuenta, ¿no? Pero son gente, la gente no reclama porque sabe que es una película y que tú puedes juntar cuatro escenarios y que parezca uno. Porque sí, porque eso te permite la ficción, eso te permite el cine. Acá le damos con palo a ese tipo de cosas y yo digo, ¿qué provincianos que somos, qué incipientes que somos en nuestro consumo de nuestro país en el cine, ¿no? Totalmente. Y eso es la magia del cine, poder permitir rodar en distintos escenarios sin que te des cuenta, ¿no? Eso es una realidad. Eso es un poquito. Y hablando un poco de eso, de la burocracia, de no tener una comisión fílmica, hace un tiempo contaba una anécdota que nos pasó, estábamos haciendo un servicio de producción para Estados Unidos, tenían que ingresar unas armas de Estados Unidos y se quedaron aduanas meses porque por el nivel que tienen ellos, pues las armas parecían idénticas, ¿no? Pero eran damis, eran simplemente para la ficción, pero parecían idénticas y nos dijeron, no, esto lo tienen que, tenemos que pasar por distintas instancias. Qué pereza, por Dios. Pasaron meses y el día que desadonaron las armas, nosotros ya estábamos rodando, entonces tuvimos que resolverlo de otra manera. Pero claro, los productores extranjeros dijeron, imposible, o sea, ustedes son maravillosos, la gente es maravillosa, se come muy rico, pero no vuelvo a filmar en el Perú. ¿Por qué? Porque además un día de demora en un rodaje cuesta un montón de plata, porque se te corren todos los calendarios, porque el actor se tiene que ir en tal fecha, o sea, no es un tema que puede esperar, una producción no puede esperar, ¿no? Exacto. Hay la necesidad de tener políticas tributarias que incentiven, que vengan grandes producciones. Netflix está produciendo muchísimo, Amazon también está produciendo muchísimo, pero no ven a Perú atractivo. Yo he estado en el festival, en el Iversaries, platiendo el año pasado, y se habló, y de hecho hicimos una pregunta de por qué no van a rodar a Perú, y dijeron, lo que pasa es que no, o sea, Perú es un país maravilloso, pero no tiene ninguna política tributaria que nos llame la atención. De hecho, películas donde tienen en el guión, solo porque tienen en el guión a Perú vienen acá, pero firman los exteriores acá, y en los interiores se van a Colombia, porque les resulta más interesante. Y a veces Bolivia, y a veces cualquier país de la región que le dé más o menos el mismo paisaje, porque finalmente la selva es la selva, pero sin tener que pasar por todos los problemas que le genera el país. Y hay un tema que además la gente no se da cuenta, probablemente transforme, si es que para ese entonces ya sé que estabilizaron las cosas en el Perú, traiga más turistas que cualquier campaña de promoción de PromPerú. ¿Cuánta gente ha conocido Turquía gracias a sus reglas? Menos mal, por lo terrible que está pasando en este momento. Pero es más, probablemente ni el turismo en Turquía se vaya a ver afectado mucho, porque las ciudades afectadas no son las que todo el mundo va a conocer. Nadie sabía ni cómo era Turquía, y conozco mucha gente que lo he ido a visitar por las novelas. Por supuesto, por supuesto, atrae mucho, atrae muchísimo. En España hay un tour para ir a visitar las locaciones de Almodóvar, iba muchísima gente y sacaban los cupos para visitar las locaciones donde Almodóvar firmó sus películas. Ah, yo quería conocer todos los sitios donde se firmó Game of Thrones, Game of Thrones, por ejemplo. Por sí, claro. O sea, existe, existe. ¿En qué lugar tiene Nueva Zelanda? ¿Me tengo que parar a ver lo mismo que veían sus personajes? Exacto, existe. De hecho, ahorita se estrenó en La Reina del Sur hace unos meses y no sé si has podido ver, y vos los invito a ver cómo está Perú y está maravilloso. Tiene una escena espectacular en Machu Picchu, en pleno Machu Picchu, una escena muy intimista del personaje, como abriéndose con Machu Picchu de fondo. Eso es maravilloso. Y tú dices, guau, lo hicieron. Claro, pero lo hicieron porque marcaba el guión, porque si no, no hubiesen venido a Perú. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, atraer los rodajes y que se den cuenta lo importante que es y cómo se mueve, no solamente el sector audiovisual, se mueven otros sectores que eso es de lo que todavía no somos conscientes. Y cuando necesitamos tantas actividades que generen justamente, que se democraticen el ingreso, ¿no? ¿Cuánto más logra ganar una ciudad, una región, filmando una película en que ese dinero le llega, mira, hasta el niño que le carga la maleta al actor, ¿no? Es que se piensa que es un gasto. Se piensa, creo que todavía no se entiende de que no es un gasto. Se piensa, ay, no, ¿por qué le vamos a dar dinero a un gringo que viene a rodar a Perú? ¿Por qué? Es que no es que le estás dando dinero. Estás ayudando a que vengan mil producciones más y que se mueva la economía del país y todo eso se va a retribuir de una manera que se va a notar, ¿no? Esta iniciativa, ¿qué posibilidades tiene de concretarse en este laberinto? ¿Qué opciones tenemos de que efectivamente se le dé una mirada a esto, Norma? Bueno, nos hemos juntado, el sector privado, con economía, con turismo, ya hemos tenido reuniones, perdón, con turismo, con cultura, ya hemos tenido reuniones con economía, hay una intención, hay un interés, todavía no se ha concretado, la inestabilidad del país a veces se complica y tenemos que volver de nuevo, pero estamos ahí luchando, estamos juntos turismo, cultura y el sector privado ahí para sacarlo adelante, entonces es eso, si tenemos que volver a decir nuestros discursos de cero a uno y otra vez, lo vamos a hacer porque queremos, porque lo sentimos necesario, ¿no? Porque tenemos que reactivar el sector, no solamente el sector, tenemos que demostrar que esto es un beneficio para el país, no solamente hablamos del sector audiovisual. Yo no sé ustedes, yo soy de las que cuando está viendo una película hay un personaje, menciona la palabra Perú, pedo un grito como si hubiéramos metido un gol. Por Dios, qué elementalidad, pero es muy rico, es muy rico ver que algo de la referencia de tu país está en una película que ni te imaginabas, así que ojalá, ojalá que efectivamente Norma se logre esta iniciativa, estoy segura que sí, y bueno, ya es un avance que no les cambien de ministro cada 15 días, así que adelante con eso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y esperemos que sigan adelante con esta iniciativa y a ver nuestro país en pantallas. Gracias. ¿No? Gracias.